¿Qué tal chicos? Muy buenos días. Andrés, Silvina, ustedes saben que aquí en el Hospital Pediátrico del Niño Jesús está internada desde ayer a la tarde Priscila, la nena de 6 años, que fue víctima junto con su hermanito del brutal ataque de su papá en un episodio de sangre realmente terrible en Capilla del Monte. Priscila llegó aquí prácticamente en un estado muy grave al Hospital Pediátrico, está internada en el UTI de este nosocomio y lo que podemos decir a esta hora, hablando de su estado de salud, es que al menos los médicos han logrado estabilizarla y esto podría llegar a ser la mejor noticia en medio de un cuadro realmente terrible, se podrán imaginar ustedes. Estamos con la directora, la doctora Cecilia Bocco, vamos a decir completo, Cecilia Angulo Bocco. Doctora, buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, doctora, la nena llegó en un cuadro desesperante, usted anoche ya a Crónica 10 le decía que era realmente muy difícil el cuadro médico que estaba atravesando y ahora a esta hora podría decirse que hay una mínima evolución. Sí, anoche llegó en un estado crítico con un pronóstico muy reservado, con múltiples lesiones por heridas de arma blanca como son de público conocimiento, las más de mayor gravedad han sido dos, una a nivel del cuello que le toca una de las venas del cuello, una vena superficial pero que generó mucha hemorragia y la llevó a un estado de shock hipovolémico hemorrágico y otra que se ladrenó oportunamente en cuanto llegó porque estaba con un hemotórax por una puñalada en hemitórax izquierdo, infraaxilar y bueno, pequeñas heridas de defensa a nivel de las manos y brazos. Evidentemente el ataque ha sido brutal y usted decía heridas de defensa también en donde la criatura en una de esas se vio sorprendida por el ataque pero aún así el atacante ha provocado daño. Sí, la verdad que ha sido, es un caso de violencia familiar que ha conmocionado a toda la sociedad cordobesa, a Capilla del Monte. Evidentemente, bueno, gracias a Dios ha podido llegar la mamá que en su primer momento no vino anoche, la niñita había llegado solo en compañía de los médicos de la ambulancia que tengo que destacar el trabajo increíble que han hecho porque la niña está en un estado muy crítico y se la trasladó prontamente, la ambulancia la mantuvo estable y le permitió llegar con vida aquí, eso que es de Capilla del Monte son un par de horas y bueno, desde que llegó nosotros la estábamos esperando, estábamos en realidad armados para recibir a los dos hermanos pero nos informaron que el mayor, las lesiones fueron mortales y bueno, no alcanzó a venir pero quedó lamentablemente allí. Pero bueno, a la niña se la estabilizó, se le ha pasado sangre, sangre, plasma, el servicio de hemoterapia ha estado toda la noche transfundiéndola prácticamente, se le estabilizó, se la pudo llevar primero tomografía, ahí es donde se evidenció el hemotórax que ya había estado drenado, tiene una contusión pulmonar que eso es lo que la mantiene en una situación de gravedad hasta hoy, si bien pasaron las primeras 12 horas, eso ya es muy reconfortante pero sabemos que las primeras 24, 48 horas en estos estados son muy críticos, es decir... Se ha estabilizado pero sigue siendo de gravedad. Sí, sí, sigue estando grave, está intubada, está en terapia intensiva, está en coma, anoche se la intervino quirúrgicamente, se la logró estabilizar, se le drenó el hemotórax, está con la contusión pulmonar izquierda y bueno, lamentablemente tenemos que estar dando este tipo de noticias, afortunadamente tiene una leve mejoría pero seguimos en estado crítico y pronóstico reservado. Bien, es lo último doctora y agradeciéndole por supuesto la participación en el programa, estuvo la mamá, imaginamos que en un cuadro también de desolación por todo lo que ha acontecido. Sí, la mamá en un primer momento no pudo venir, vino la niñita sola con los médicos, entendimos que era porque lamentablemente estaban con la situación del otro hermanito pero ayer a la medianoche ya pudo llegar, la mamá ha venido acompañada de dos familiares y acá la estábamos esperando con el servicio de salud mental para contenerla porque nos imaginamos que el cuadro iba a ser importante y bueno, está medicada y está contenida acá en el hospital. Muy bien, muchas gracias doctora, muy amable la doctora Cecilia Angulo Boco, directora del Hospital Pediátrico del Niño Jesús. Vamos a tener seguramente sobre este resonante caso más noticias para seguir el tema. Ya volvemos.